¡Suscríbete al canal! 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 En fin, una Pesobal, esta es nueva, no me suena para nada, entiendo que sirve para capturar Pokémon de gran peso, cuanto más yo peso, más yo todavía, en fin, un Skarmory, ya sabéis que Skarmory ya le tenemos, así que sin más, de hecho, lo que sí voy a hacer es reventarle, básicamente, a base con un chispa, más que nada por la experiencia que me pueda dar, porque es un enemigo fácil, sencillo y para toda la familia, en fin, y encima, lo dejo ahí paralizado, aunque mete que hacer solo los ataques furia, en fin, es algo risorio, y te los tienes comer sí o sí, al menos solo me ha hecho dos, dentro de lo que cabe, pues venga, hacemos otro chispa y a su casa de Skarmory, tengo ganas de evolucionar Magneton a Magneton, que me habéis recordado donde se consigue, digamos, evolucionándolo en el Valle Pony o Monte Pony o algo así, ¿vale? Pero creo que es en la cuarta isla, antes de la liga Pokémon, por lo tanto, me da un poquito igual, mira, entrenador random, no hay oje, ah, que podemos bajar por aquí, anda, una poción máxima, pero me gustaría volver a subir, ¿vale? Porque no he mirado la esquina de la izquierda y lo mismo me ha dejado algo, en fin, estamos teniendo tan mala suerte que me va a salir otro Firo o Skarmory, por fin, me ha salido un Pokémon que no tengo, por fin, y espero no cargármelo, un Beldum, y como, uff, es que me da miedo, cualquier ataque que le haga, me da miedo hacerse lo, vale, entiendo que Rayo Carga no le da mucho, espero, me lo he cargado, me lo he cargado, parecía interesante ese Pokémon, Dios, es que estoy muy roto, es que estoy muy roto, o sea, me da hasta miedo ya atacar a dos Pokémon, yo quería ese Pokémon, por Dios, en fin, por cierto, aún estamos con esta antigua, eh, mira, Agutapacer, vale, por favor, vamos a cambiar, vamos a cambiar de Pokémon, de acuerdo, y vamos a ver a cuál podemos sacar, que no, no se lo cargue, es que hubiera podido utilizar Shurikenawa, por ejemplo, de Greninja, pero es que ahora mismo, ni fu ni fa, sinceramente, en fin, vamos a cambiar a Snorlax, que ahora podemos poder recibir mucho daño, y yo que sé, lo mismo con Ronquidos, me podría compensar, el derrotarle, o aguantar sus derribos, que me ayudan también a la hora de que se vaya perdiendo vida, así que vamos a hacer lo que viene siendo descanso, vale, vamos a dormirnos un poquito, recuperamos la triste vida que nos había quitado, básicamente, es que ahora mismo tengo un equipo demasiado OP, vale, para la zona que estoy, entonces, no, no me termina de compensar, vale, y espero que con Ronquido no cargármelo, por favor, no te lo cargues con Ronquido, que resista, ahí está, bien, 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 venga, utiliza todos los derribos que tú quieras, campeón, vale, ya por lo menos está en la franja amarilla, eso, eso es bien, eso es bien, vale, ahora vamos a utilizar directamente Ultra Vals, de acuerdo, a ver si lo consigo, por cierto, en caso de conseguirle, se llamaría, ahora lo digo, Sekaino, se llamaría Sekaino, venga, ahí está, pues mira, ya tenemos nuevo Pokémon en nuestra vez, voy tachándolo, Sekaino, vale, pues venga, vamos a poner el nombre de Sekaino a este nuevo Pokémon, que no me suena, sinceramente, no me suena, este Beldum, y no sé si es, hola, no sabía que era la pre-evolución de Metan, tiene sentido, vale, pues nada, comprobemos Beldum, acero, acero psíquico, atrae a los sub-rivales con el matismo que emite, y cuando están cerca los despedaza con las garras que tiene en la parte trasera, madre mía, que sádico el tío, eh, en fin, había dicho que le iba a llamar Sekaino, así que vamos a ponerle un mote, y si es quien sea ser que este es el mote de Sekaino, que sepas que ya tienes tu Pokémon, así que Sekaino, ahí está, vale, y nada, vamos a enviarlo directamente a la caja del PC, si no tuviera Magneton, lo mismo te metía en el equipo, sinceramente, en fin, vamos a mirar lo que viene siendo un poquito por aquí, mira, debe ser que está en la parte donde subía, aparentemente el autobús, vale, por aquí no hay nada, y este es el entrenador que habíamos obviado, así que vamos a enfrentarnos a él, cuando luchas con un poco colector, puedes aprender mucho sobre Pokémon, un poco comunes, o no, en fin, vamos a enfrentarnos a este rubiales gafotas, que se llama Gerardo, y no se sabía, vale, tiene otros Pokémon, eso es bien, Pacimian, vale, el Pokémon que derrotearía, ojo cuidado con este, que es un hueso duro, duro de roer, vale, así que no voy a andarme con chiquitas, directamente voy a hacer poder Z, vale, y voy a hacer hélice, bueno, el poder Z de tipo acero, vale, básicamente por ir con todo, vale, y me lo quito de en medio, de hecho, es que casi, casi, lo que no sé es por qué no lo voy utilizando, literalmente, este movimiento, vale, o sea, el poder Z, porque lo puedo usar una vez por combate, pero, es que es realmente bueno, o sea, mirad eso, o sea, y te ladra un puñetero mono, sinceramente, a tu casa, Pacimian, básicamente, mira, si es que normal, se ha tropezado con el propio Coco que tenía, en fin, vale, mira, y encima Sandy nos sube a nivel 32, que aprender maquinación, no, considero momentos antiguos, vale, me voy a enviar a Oranguru, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí, vamos a cambiar de Pokémon, y vamos a meter a, mira, vamos a meter a Karol, que hace un montón que no le saco, a Karol 7, a Missalandi, que a ver si consigo evolucionarlo ya, por cierto, mira, nos envía ahí a Oranguru, y vamos a hacerle lo que viene siendo un, un Furia Dragón, así aseguramos quitarle 50 de daño, que no está mal, mal sí que, vale, ha copiado los cambios de características de Karol 7, vale, pues nosotros seguimos con nuestra Furia Dragón, básicamente, estoy deseando poder chetar a este Pokémon, sinceramente, poder reserva, uff, ha sido una potente, super eficaz, en fin, y vamos a hacer el último Furia Dragón, a base de Furia Dragón me lo estoy cargando, sinceramente, y nada, que con un poquito de suerte, a ver si nos evoluciona nuestro Sabandi, que si no evoluciona al 32, poco le queda mía, pero ahí quedamos a subir al nivel 38, perfecto, aquí va a tener golpe bajo, ¿en serio? ¿Golpe bajo? Sí, ¿desde cuándo? Es tipo, si esto me permite atacar con prioridad, falla si el objetivo no está preparando ningún ataque, golpe bajo, me da, lo quitaría por síntesis, a todo caso, porque ahora mismo no me interesa hacer el síntesis, sinceramente, bueno, venga, lo cambiamos por golpe bajo, y mira, porque el conector Gerardo ha perdido, a ti, la he perdido, ¿será porque te he revelado mis preciados datos sobre Pokémon poco comunes? Técnicamente no me has desvelado nada, pero bueno, todo a tu ritmo y esas cosas, en fin, que vamos a continuar la aventura, ¿vale? Básicamente, parece ser que aquí ya podemos coger de nuevo lo que le siento el autobús, por muy tropical que sea Loda en la cima de las montañas hace frío que pena, eso sí, como me he traído a mi Magmar conmigo estoy triunfando como un campeón, ole por mí, gracias por usar el setokubus, ¿quieres bajar hasta, digamos, hasta la base del pico? Sí, bienvenido a bordo el setokubus, conducimos con plena seguridad, pero a toda velocidad, adelante, suba, pues venga, por fin volvemos aparentemente aquí rápidamente, ¿vale? Vamos a coger a Tauros para ir lo más rápido posible, y en principio ahora deberíamos ir por la Ruta 11 o por ahí, no lo sé, básicamente, ¿eh? En serio, pero si no estaba al lado, pero si no estaba al lado, ¿para qué viene aquí el Firo? Pues nada, nos enfrentamos otra vez a otro Firo, madre mía, qué pesados son aquí, ¿eh? Son escandadosamente pesados. En fin, que vamos a hacerle lo que viene siendo un chispa, y a ver si le enviamos un poquito a su casa. Eso sí, mi manetón, por favor, aprende velocidad, chico, porque no es normal que sacan tantos niveles de ventaja a los Pokémon sean más rápidos que tú, sinceramente. En fin, nos vamos... Ahí está. ¡Eh! Nos había soltado un objeto, nos había soltado un objeto, así que vamos a bajarnos del Tauros. Mira, pico afilado. Bueno, nos viene de lujo, y no es el primer pico afilado ni el segundo que ya tengo, ¿sabes? O sea, ya tengo varios, porque los Firo estos siempre te suelen... Los Pokémon que te atacan desde los árboles y demás, suelen dejarte cositas interesantes. En fin, vamos a buscar el centro Pokémon, que por aquí tiene que haber alguno, porque aún no me ubico mucho en esta ciudad. Es un poco raro, sinceramente. Y hay edificios que aún ni he visitado, por cierto. Vale, mira. Aquí a la derecha tenemos el centro Pokémon, así que voy a curarme allí. Y aparentemente tenemos que volver al parque, que es recordar que teníamos que entregarle la máscara al profesor. O sea, si no lo hubiéramos adivinado por motivo X, ya en modo historia, ya mismamente el juego se delata en plan, oye, que se le ha perdido la máscara al profesor. Adivina quién es el embascarado. En fin. Que nos vamos al parque, ¿vale? Con nuestra carga Tauro. Ahí está. Y nos vamos para allá. A ver qué excusa nos pone el profesor. Hombre, ¿qué hacen aquí en los del teen school? Sinceramente. ¡Ey, ey! Para el carro, profe. Una liga Pokémon. ¿A ti se te va la olla? Cuatro turnos. ¿Qué dice este tío? ¿Qué pasa? Luchar todos contra mí a la vez. Si tenéis a Gaia, soy un experto en Pokémon. No tendréis ni una posibilidad. ¿Quiereis comprobarlo en el Battle Royale? ¿Estás de broma, loco? No tendremos piedad. A por todas, profesor Kukui. El teen school se la va la fuerza por la boca, básicamente. Battle Royale, ¿eh? Suena interesante. ¿Puedes arrasar con tres Pokémon al mismo tiempo? Vale, este es otro de los jefazos o tenientes del teen school. ¡Guzmán! ¡El jefe! ¡Ha llegado el jefe! ¡Guau! ¡Madre mía! ¿Esta es la misma que yo veo? ¡Eh, aquí el más grande! ¡El más odiado! ¡El protagonista de vuestras peores pesadillas! ¡El amo del cotarro! ¡Guzmán! ¡Madre mía! ¡Qué sobreítor va! El tío este, ¿no? ¡Al loro, gente! ¿Estáis listos para el evento del siglo? ¡La gran lucha ante el genialísimo Dozmán y el profesorcillo Pokémon Kukui! ¡Madre mía! ¡A que le va a dar paliza! Lo estoy viendo, le va a dar paliza. ¡Míranos, Kukui! Tú y yo éramos jóvenes con ilusiones, con aspiraciones. Teníamos un sueño, un sencillo sueño. Llegar a ser capitanes. ¿Entiendo tus motivaciones? No creas que no. ¿Es hacerte de tradiciones tan anticuadas como los Cajuna y los Capitanes? Y darle un soplo de aire fresco a esta región tan anclada en el pasado. Te entiendo muy bien, amigo mío. Pero aquí no nos hace falta eso de la liga Pokémon. Y te lo digo por qué. Porque ya está claro quién es el entrenador más fuerte de toda la región. Eso es lo que tú te crees, Woodman. No es que yo pudiera convertirme en capital. Es que no quise. Tenía un sueño que cumplir. Cuando estaba pensando en qué movimiento usar para ganar al Caudan, lo vi claro. La respuesta era evidente. No existe el movimiento más fuerte. La clave está en saber adaptarse a cada situación junto a tus Pokémon. Y entonces se me ocurrió crear un lugar donde los entrenadores deben hacer frente a ese tipo de situaciones. La liga Pokémon. Pero, Woodman, menos hablar y más mostrar esas habilidades de las que tanto haces, Gala. Aunque no vamos a ponértelo fácil. ¿Verdad, Brody? ¿Qué? ¿Cómo? Debe decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Tú también estás perdiendo el tiempo con las pruebas esas? No pareces familia del viejo. Caudan. Brody, llegó a Lola hace poco. Y ahora está descubriendo, experimentando y viviendo cada nuevo desafío de la vida como una gran aventura. Brody, estás realmente compenetrado con Magneton. Pero si de verdad eres más fuerte, no tienes nada que temer. O sea, básicamente, escurre el bulto del profesor Kukui y le dice, bueno, que le estoy echando cara, pero que vas a luchar a tu Brody y esas cosas. Voy a tener que bajarte los humos. Hombre. Así que tienes una pulsera Z. ¿Por qué pierdes el tiempo con esas chorradas? ¿Qué crees? ¿Que vas a sacar de todo esto? ¿Eso es lo que quiero averiguar? Uf, si ni siquiera sabes lo que buscas. ¡Qué patético! En fin, Kukui, antes de acabar contigo, pienso arramplar con todo lo que te importa. Yo soy el destructor de la persecución personificada. Preparaos para recibir una buena dosis de Goodman. Madre mía, qué feo te es el tío, básicamente. En fin, pues nos afectamos a Goodman, uno de los tenientes. Jefe del Team School, Goodman. Ah, es jefe, directamente. Guau, se llama Desaurator y nos llama Agorixipo. Guau, cómo mola este Pokémon. Vale, tiene pinta de ser tipo bicho. Bicho a cero puede ser, pero tiene pinta de ser interesante. Así que nada, vamos a hacer un... Un poder Z, ¿de acuerdo? Nos quitamos de problemas. Y vamos a enseñar el poder de... Digamos, el poder de la pulsera Z a este inútil. Pues venga, vamos allá, Madleton. Es todo tuyo. A lo de poder Z. Y va a ejecutar su movimiento. Hélice Trepanadora. Y vamos a ataladar a ese bicho. Dios. Madre mía. Es como... Venga, va. No es muy eficaz. Le retira. ¿Y a quién envías? Aria 2. Mira, otro de bicho. Está claro. Está claro el que es acá. Vamos allá, Karol. Vale, este es tu momento. Vas a quemar todo. Vas a quemar todo y vas a liar la pardísima. En fin. Utiliza golpe bajo, pero ha fallado. Claro, porque obviamente no utiliza ningún ataque. Y vamos a utilizar Pirotecnia. Vamos allá. Madre mía. Es más rápido que yo, ¿eh? Eso no me mola. Pero bueno, Pirotecnia debería funcionar de lujo. Vamos a quemar de Pokémon porque me va a matar. Me va a matar. Y no quiero que me lo maten. Así que vamos a enviar a Grenilla. Que ya sabes que en Grenilla no deberías tener ningún tipo de problema, básicamente. Ahí está. Utiliza golpe bajo. Ha fallado. Vale. Y vamos a utilizar ahora Escaldar. A ver qué tal te va. Aunque el contagio a Helio también hubiera ido bien, sinceramente. En fin. Alguien ha los debilitado. Madre mía. A mi me apaliza. Le estoy pegando al tío. Vale. Y ahora se transforma encima. Me encanta la transformación de Greninjas, ¿eh? Bueno, se ha convertido en Greninja. Ahí está. Mira. Maneto no sube al nivel 37. Y el resto de equipo ha ganado experiencia. Vale. El jefe tiene Skulloomal. Me ha enviado a Golisopoth. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Seguir luchando. Pues venga. Madre mía. Si es que le estamos haciendo comer sus puñeteras palabras, sinceramente. A este hombre. En fin. Pues venga. Otro Escaldar y solucionado. Escaramuza. ¡Guau! Ahí me ha sorprendido, ¿eh? Ahí me ha sorprendido con Escaramuza. Básicamente. Pues venga. Vamos con Kimimaro. Vamos, Kimimaro. Que yo creo que una demolición deberíamos poder reventarle. Pero me ha sorprendido, ¿eh? Ojo, cuidado con este hombre. No es muy efectivo. Conchafilo. Hostia. O sea... Me está... Me está reventando este bicho, ¿eh? Vamos a hacer triataque. Con Manetón. Vamos a hacer triataque con Manetón. Porque me está poniendo en problemas este bicho, ¿eh? Ahí está. Buena. Pues ya está. Golosipo derrotado. Ahí está. Pero es un pedazo de Pokémon, ¿eh? Golosipo ese. Está muy, muy roto. Ya veo que te lo curras. Ganamos 3600 Pokégenes. Y a ver qué nos dice Goodman. A ver. ¿Qué excusa me das para decir que has perdido? ¿Qué estás haciendo, Goodman? ¡Ah! Tú y tu equipo tenéis que arrasar con todo. No ser arrasados. Brody, ¿no? Me he quedado con tu cara. Acabaré contigo la próxima vez. Y se pira en plan. Conmigo no va la cosa. El jefe se ha dejado ganar porque le dabas pena. Verás cuando se emplea a fondo. Bueno, ¿excusas baratas? Él tiene excusa llevado sumerecido. Y de manos de un niño. ¡Wow, Brody! Muy bien hecho. Pues sí. Brody. ¡Wow! Menuda demostración. Lo has dejado para el rastre. Ah, sí. Se me olvidaba. Tengo que darte algo muy importante. El cristal Z para deciduelle. La evolución de Rowlet que elegiste ese acto miento. Mira tu aventura. ¡Wow! Me gustaría probar ese cristal, sinceramente. Por cierto, ¿no te dio el área algo para mí? ¿Una máscara o algo? He de devolvérsela a Royal. El enmascarado. Es un buen amigo mío, ¿sabes? Sí, claro, claro, claro. Royal enmascarado. En fin. Ahora que lo pienso. ¿Dónde está Lilia? Estoy aquí. Y yo también. Supongo que Tilo seguirá en la tienda de embarazadas tampando sin besura. No. Me teníais muy preocupada cuando me enteré de que os estabais enfrentando al Team Skull. Casi me he dado un patatús. Me iba a decir que hay que andarse con cuidado con ellos. Pues yo creo que no hay nada como un buen intercambio de movimientos para conocer bien a tu adversario. En fin. Me he pillado el monte la Cane... La Anakilia. Sí, no. La Anakila. Que la liga Pokémon no se va a crear sola. Brody, tú dale duro al recorrido en su lado. Te deseo mucha suerte en el resto de las pruebas. Wow. Pues nada, nos vamos de aquí. Me gustaría saber si existiría la manera de conseguir, digamos, las piedras de poder Z de los otros dos iniciales. Me propongo que sí, pero seguramente en el postgame. Brody, prométeme que te andarás con cuidado. Enhorabuena por haber superado la prueba de Chris Brody. La prueba de Chris, perdón. Brody, eres alucinante. Para llegar al emplazamiento de la próxima tendrás que atravesar la ruta 11, lo cual era obvio, hasta llegar a la aldea Tapu. Si te pierdes, pide la ayuda de algún policía. Tú puedes, ánimo. Bueno, Lilia y tú... Lilia, tú y yo nos vamos de compresar mismito. Parece que han hecho buenas mismas estas dos. En fin, pues venga, nos vamos a ir a curar, ¿de acuerdo? Porque estamos un poquín tocados. Y ya iniciamos lo que viene siendo la ruta 11. Aunque me ha gustado, me ha gustado enfrentarme a este pedazo de Guzmán, ¿de acuerdo? Y me ha gustado su Pokémon, me ha gustado su Pokémon, ¿eh? Me ha puesto realmente problemas. El problema de ese Pokémon es que seguramente hasta el postgame no pueda conseguirlo. Pero me parece una fiera interesante. Vale, así que nada, vamos a coger lo que viene siendo Cargatauros. Ahí está. Y ya vamos a coger la ruta 11, que viene por aquí abajo. Bueno, si me deja el poli, ya está. En fin, pues aquí tenemos... Tú que me cuentas. Antes era nadador, pero he evolucionado a un montañero que sabe nadar. ¿Qué te parece? Pues hay un Pokémon que evolucione igual. Puedes desarrollar tipos adicionales. Ajá. ¿Y cuál es ese Pokémon? Pues venga, doble combate. Yo creo que vamos a finalizar hoy con doble combate. La que me necesito para un buen entrenamiento es llevarlo a la práctica. Confío en plenamente el entrenamiento que hemos conseguido mis Pokémon y yo. Mira, mira. Pues venga, vamos a enfrentarnos a... Lo que es... ¿Hermanos? ¿Pueden ser hermanas? Ah, no. Los hermanos Alevines, Gracia y Berto te desafían. Pues nada, vamos a enfrentarnos a estos Alevines. En fin, uno va con el bate y la otra va con la raqueta paipa y esa rara. En fin, y nos envía a Fletchinder y... ¿Estufo? No, Herdier, perdón. Ah, Fletchinder y Herdier. Bueno, pues venga. Es momento de... De liarlo un poquito. Así que vamos a hacer un... Chispa. En principio para Fletchinder debería ser suficiente, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer también un... Picot. Un puño sombrío. Para Fletchinder por si las mosca, por si las existiese. En fin. Madre mía. Pero me encanta la animación de este ataque. Es súper polvo. Vale, ya te puedes escapar. Y te reviento. Pues venga, siguiente. Vale, ahora nos va a hacer su contraofensiva. Mira, Snorras va a subir el nivel 35. Giga Impacto. Vale, este creo que es el ataque necesario para la Snorras Tarzeta. El Giga Impacto. A ver, Giga Impacto. 150 de potencia, precisión 90. Carga contra Pokémon usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente. Guau. O sea, este es para un movimiento final de los que hace en gala, básicamente. Así que vamos a hacerle... Uf. ¿Y por cuál lo borro? Venga, va. Que creo que golpe de cuerpo tengo la MT, así que puedo borrarlo en un momento dado. Pero es que Giga Impacto es muy progaso de la vida. En fin. Dios. Pude, bro, de cagada. En fin. Vamos a hacer lo que viene siendo un... Triataque. Ahí está. Y tú vas a hacer un... Picoteo, por ejemplo. Y ya está. A ver si con esto sería suficiente para que te haganme a Herdia. Bueno, Picoteo casi le ha quitado la mitad de la vida. Aunque no confío de todo. Mira, pues sí, ha sido suficiente. Hemos derrotado el Pokémon, ¿vale? Y con eso ya tenemos la victoria asegurada. Y además, mira. Nos ha subido el Zalandit a nivel 33. Hemos atratado a Salavines. Pensaba que esto iba a ser un juego de niños. ¡Qué rabia! ¡Jolín! ¿Qué pasa? Nos ha faltado más Pokémon Relax. En fin. Dime que evoluciona. ¡Ahí está! Mi Zalandit está evolucionando. Esto es lo que buscaba yo. ¡Por fin! ¡Por fin voy a tener un Saliceo! Como Anaíces se diga. Bueno, ahora se ha tenido dudas. Pero por fin. Madre mía. Haría con sus farmeos y demás. Y aún no lo tenía. Y por fin tengo a un Salas. Salasle. O Salasli. O como... Yo voy a entender de tarde. Salasle. Y si no, calor 7. Vale. Y ya está. Pues venga. Ya tengo la evolución. Recordad que solo evolucionaba en... Digamos en hembra. Macho no evoluciona. Completamos la página de la Pokédex. Lo cual está genial. ¡Increíble! Ha registrado todos los Pokémon de la misma página de la Pokédex. Y gracias a ello ya tenemos un 40% de la Pokédex de Merebele. Un 29% de Akala y un 24% de Ula Ula. Y de Alola tengo ya el 23% que no está nada mal. Y nada. Ya sabéis que es Veneno Fuego. Su gas venenoso contiene numerosas ferronas. Al diluirlo es posible elaborar un perfume que resulta verdaderamente embriagador. O sea, de... Digamos, de su veneno se hace... Se hace... Digamos... Perfumes. ¿En serio? Espero que no sea un perfume mortal. En fin. Quiero aprender seducción. ¿Y seducción qué hace? A ver, seducción. Si el objetivo es del sexo opuesto, queda embriagador y baja mucho su ataque especial. No, no aprender ese mollito. No aprender. No me gusta. ¿Vale? Claro, no aprendió seducción. Vale. Y ya estaba esperando ya otro ataque como Snorlax que aprendió Descanso y Ronquido de una. Y ya está. Prueba superada, ¿de acuerdo chicos? Así que nada. Y en el próximo episodio continuaremos desde este mismo punto, ¿de acuerdo? Lo único que haré fuera de cámara es ir a curar una gente como Kron. Para tener todos los Pokémon, digamos, en perfecto estado. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Apoyad con un me gusta, suscribíos, comentarios a las cosas. Que es gratis. Un beso a la PC y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!